Alrededor de 3.000 familias asentadas en predios del poblado Capoacán siguen radicando sin el servicio de agua potable, proyecto que se vio frustrado desde hace 15 años aproximadamente, cuando salió de funciones un pozo que suministraba el vital líquido a los vecinos, expuso Juan Carlos Ribón, en representación de habitantes, dijo que de esta forma las personas han tratado de sobrevivir ante la situación con la creación de pozos artesianos. Siendo una gran problemática, no se cuenta con agua potable, únicamente estaba un pozo aquí que estaba trabajando, ese pozo ya tiene aproximadamente, yo creo que más de 15 años que se dejó de trabajar y pues la gente no cuenta con agua potable. Ese es el segundo proyecto que tenemos también en marcha, que creo que va a ser antes de la asfaltada que se va a realizar. ¿Cómo se va a hacer ese agua? Aquí definitivamente, pues gracias a Dios la gente cuenta con pozo, cuenta con su pozo que no se ve un poco limitada de agua, no es agua potable pero por lo menos es el líquido vital para poder sobrevivir. ¿Cuántas familias son aproximadamente? Aproximadamente aquí son... Por lo tanto, ahora una de las principales luchas en Capuacán es tratar de tener de nueva cuenta agua potable luego de más de una década y media en la cual la situación se ha recrudescido. Con imágenes de Erick Vázquez en Minatitlán, Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo. Gracias. Gracias.